Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tienta la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte mami, volúme, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tú estás olí Mándame tú y mueve los calles y se da el ritmo Y el kick-to, conmigo en San Gata se escapó Yo en su casa, en el medio lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Tú lo pones pa' mí y yo por ti me tiro toda la munición Tolo, dime dónde estás, te quiero chingar Te voy a arrastrar, déjate llevar Y apaga el celular que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú lo dejad llevar, no te va a pasar na' Tú lo dejad llevar, no te va a pasar na' Me tuvimos a verlo cada vez el alma del ticto Con mi voz a gata se cagó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote Calentándote, encima hiniéndote Al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando, regalando Estoy comprando, lo guste más que te aquello Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Solo te estoy volando, estás solo tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo en los ángeles Todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote Calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Tú la pica, tato está un limón Me tuvimos a verlo cada vez el alma del ticto Con mi voz a gata se cagó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes que en él, ya tú sabes que en él Soy mamá, crema jota El más que suena Soy menor, me va matando No le voy a preguntar No le voy a preguntar No le voy a preguntar Te voy a tratar Deja que llegar a apagar celula Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la belleza el mar Si yo quiero ir contigo y tu vienes conmigo dime si te da Tra, 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 pa' que sepa Buenas noches Right ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!